Vamos a pensar que esto nos da felicidad Ríe y cuéntame otra vez que no me vas a abandonar Y casi sin pensar me entrego y pienso Que esta vez lo han de intentar Aunque yo sé dónde voy a terminar Y ya estoy cansado de escuchar las mismas cosas Por hoy ya no me quiero levantar Hoy ya no sé quién soy Ni a dónde voy Mírame otra vez A quien queremos engañar Vamos a fingir Que no te importo no pagar No creas que no agradezco el claro intento De no ponerme en mi lugar Ignoraré Que esto es un favor personal Y ya estoy cansado de escuchar las mismas cosas Por hoy ya no me quiero levantar Hoy ya no sé quién soy Ni a dónde voy Y si alguna vez me voy a sin Será de todo Escúchame muy bien No tengo claro si en verdad entiendo esta parte del trato Donde yo no tengo voz ni voto Si vamos a continuar Y vamos a vivir esto otra vez Confieso que aún te tengo fe Y quiero esperar Y quiero confiar Llamarte hogar Esta vez Pero ya estoy cansado de escuchar las mismas cosas Por hoy ya no me quiero levantar Hoy ya no sé quién soy O a dónde voy Y ya estoy cansado de escuchar las mismas cosas Por hoy ya no me quiero levantar Por hoy ya no sé quién soy Ni a dónde voy Y ya estoy cansado de escuchar las mismas cosas Por hoy ya no me quiero levantar Ya no sé quién soy Ni a dónde voy Y ya no sé quién soy Y ya no sé quién soy Y ya no sé quién soy Y ya no sé qué Y ya no sé cómo Y ya no sé quién soy